Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un videíto más para el canal. Bueno, el día de hoy comenzamos con un videíto de Fortnite de experiencia. Ya tenemos unos pocos días nada más para que inicie el evento final. No sé por qué ahora no se mueve mi personaje, ahora sí. Vamos a tener solamente algunos pocos días para el inicio. Y bueno, voy a dejar el mapa, el número de este mapa. Justamente en esta parte tienen que estar unos 15 a 30 minutos AFK. Y bueno, vamos a comenzar. Venimos justamente donde está el código de creador. Left y al frente tenemos justamente esta pantallita en la cual vamos a saltar encima. Y después vamos a saltar dos veces. Y acá tenemos como cierto un muro. A ver, no sé por qué se me está laggeando. Y ahora justamente vamos a girar la cabeza y hacia arriba vamos a tener un botón de AFK. Ahí nos va a generar experiencia. 155, 14.000. Ok, vamos a salirnos de Left. Y ahora vamos a irnos justamente en esta bóveda que se encuentra en esta parte. Dice Open 20 minutos. Justamente aquí vamos a construir. A ver, 1, 2, 3, 4, un suelo y ahora hacia arriba 2, 3 y 4. Y aquí debería estar el otro botón a interactuar. Y aquí vamos a correr, ¿ah? Ya subí un nivel más. Este es un parkour en la cual vamos a correr. Y bueno, aquí. Y vamos a interactuar con este botón. En la cual también nos va a generar experiencia. Y volveremos. Vamos por otros dos botones de experiencia. Vamos a salir por esta parte de Left de nuevo. Vamos a ir al mismo lugar donde hemos interactuado. Pasamos esta bóveda y tenemos como una... Estas flores así, marinas. Y vamos a ponernos encima. Y aquí vamos a bailar. Vamos a avanzar justamente en la última... Como una tienda. En esta puerta vamos aquí. 1, 2, 3... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver que se me está construyendo doble. A ver, ahí. Me construyó doble aquí. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un suelo. Y ahora 1, 2 y 3. Y aquí debería estar el otro botón a interactuar. Ahora vamos a salir por el rig. Y vamos a la otra alga marina Nos ponemos encima Aquí hay que interactuar con el botón que se encuentra en la parte de arriba Ya hemos subido un nivel, ya vamos por el otro nivel ahorita Subimos Y aquí vamos a construir uno Una escalera, un suelo Y ahora 1, 2, 3, 4 y 5 escaleras Y aquí estaría el botón a interactuar Y aquí solamente vamos a esperar que las bóvedas se abran automáticamente A los 20 minutos y vamos a obtener también experiencia Y vamos a irnos a la otra bóveda Que este sería 30, el otro era 20 y este 30 Solamente hay que esperar y lo agarramos todas las moneditas que se encuentran dentro Que te van a dar experiencia Y después de los 30 minutos te va a dejar ingresar Miren nosotros somos 157 Habíamos comenzado con nivel 152 Miren nivel 155 Ahí me está equivocando Nivel 155 Y nivel 157 Esto también me quedó un momento de fecha aquí en el mapa Y automáticamente cada cierto tiempo te va generando experiencia Pero aquí lo puedes repetir sin ningún problema Nuevos Y ahora vamos a ver